Muy bien, calificaciones, ya le puso 30 a Pato, Cepillín Digo, a ver, Cepillín Cepillín quiere un 10, un 10, pero también con abrazos Pero, espérame, antes de darle Tiempo, 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 Cepillín Nada más recuerda el problema del corazón, no queremos problemas Sí, Cepillín, acepta tu 10, pero no te quiero hacer una de esas cosas Un infarto, muchacho Ten cuidado, ten cuidado que no se le vaya a parar ¡Qué cosa, muchacho! ¡El corazón, perra! Ah, ok, ok, no me abres tu perspectiva, muchacho Tiene que brincar igual Tiene que brincar igual, muy bien Ahí te va, Cepillín Vente, 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 dice una Brincale tú aquí, mejor Me está viendo mi esposa, esto es con permiso de mi esposa Con permiso de ahí Ahí te va, Cepillín Y dice una, dos, tres ¡Ay, ay, ay! Un, dos, tres, cuatro ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Un 10 Sí, no Mira, es la suma de todos Ahí está 10 más 9 más 8 más 7 ¡Ay, gracias! Muchas gracias, Cepillín Estás conquistando al mundo Pues, este, nada más en la noche lo conquisto Pero bien conquistado Ahora sí me falta el pompo Mira, pompo, de lo que te pierdes Si no me das 10 Mírame nomás Tú sabes Si te comes este bizcochito, no A ver, pompo Calificación 10 ¡10! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vente, pompo, vente! Ahora sí, muchachos Te vas a cuajar Ahí te va, pompo, ahí te va ¡Ah! ¡Va, pompo! Ven para acá Ven conmigo Y cuájate, muchachos Cuájate Pompo Te pegan agruras Esto es sin permiso de mi esposa ¡Ay, muchachos! Ahí te voy, pompo Están robando el barro Ahí te voy, pompo Y dice ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Ay, ay, ay! Y ¡Aaah! ¡No, hombre, muchachos! ¡Oye! Fer, Fer ¿Sí? ¿A quién había que cuidar? ¡No, pues! A ver, pompo A ver, espérame ¡Príncipe! ¡Príncipe! Mucha manteca para los huevillos ¡Je, je, je! ¡Te quiero, pompo! ¡Soy tu fan! ¡Yo te veo con los payabras! ¡Gracias, muchachos! Y calificación de voto secreto de Meñique ¡Vente, Meñique! ¡También! ¡Eso, Meñique! ¡Dice que él también su día, mira! ¡Vente, Meñique! ¡Ven, Meñique! ¡Ven, Meñique! ¡Ven, yo sé que me quieres! ¡Ven! ¡Ay, Meñique! ¡Ay, chiquillo! ¡Ay, ahora resuelta, muchacho! ¡Hombre, qué te pasa! ¡El que tanto presume! ¡A ver, pues cárgame, muchacho! ¡Sí puede! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Meñique! 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 ¡Ya, meñique! ¡Ya, vájale! ¡Meñique! ¡Meñique! ¡Regrésala! ¡Regrésala, Meñique! ¡Todavía no te la puedes quedar! ¡Es que me ve bien buena porque tiene cuatro ojos el vato! ¡Entonces me ve, pues, de a cuatro! ¡Imagínate! ¡Voces, espacio, perra, al 87, 087! ¡Ahí está, besote! Y mientras tanto nos vamos a ir al backstage y ahorita regresamos con los siguientes. Ya viene el grupo Mamarrano. ¡Voces, espacio, perra, al 87, 07! ¡Vosigos! 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 ¡Vosigos!